En el nacer amara, mis alma mineral En el nacer me voy sin amor, en el nacer me voy sin amor En el nacer me vive con su casa color, mis alma mineral En el nacer me vive con su casa color, mis alma mineral En el nacer me voy sin amor, mis alma mineral En el nacer me voy sin amor, mis alma mineral Salud, salud, salud Ya estamos en grande, en calor Cuatro vasos vamos, eh Dos mil cada una, ocho mil pesos Medio vaso de cojo Una jalla, eso vale doce mil Bueno, lo mínimo es ocho mil pesos, así que vayan juntando En este día tan especial, la música del grupo Felicidad Cien pesos Los nobles, quinientos pesos Los del cerro, mil quinientos Carioba, dos mil En la orquesta nomás tienen tres mil ochocientos pesos La venida, ahí sí que estamos ponidos A pedido de las chicas de la clase dos mil diez Dos mil cinco Dos mil cinco Dos mil Dos mil Mil nueve noventa Mil nueve ochenta Mil nueve ochenta Se llama Guada Y dice este tema con cariño La venida, la venida, la venida, la venida La venida, la venida, la venida A perdida en nuestra cama es posible El aire en nuestro lado, a la cañera Difícil olvidarme, estando a mí Oh la venida, a la venida, la venida Guada En la moralla y la venida, la venida In la moralla, a la venida En la moralla y el nagyon En la moralla y el montaje En la moralla, de la lони Al Cuéntame la verdad Felicidad Y dime por qué No ¿Cómo fue que me dejaste de amar? ¿Cómo podía acompañar? ¿Cómo fue que me dejaste de amar? No Solía escuchar y ser tu voz No he creado a mi alma No me quedo Yo fui tu amiga y tu compañera Ahora yo me diré Cuento profundamente para hoy Quisiera hasta la muerte Para no pasar Mejor rogar y para pensar Para esperar Ven y cuéntame la verdad De la graciedad Y dime por qué No, no me puedo Que mi vida se dirá No, no me voy a soprocar Tu tanta falta de querer No, no me voy a soprocar No, no me voy a soprocar Ven y cuéntame la verdad De la graciedad Y me voy a creer Que me digan que te diga más Y me voy a creer Y me voy a creer Tu tanta falta de querer Tu tanta falta de querer Tu tanta falta de querer